La Policía de Cartagena detuvo el pasado 18 de marzo a Edgar Correa, representante legal del gestor individual Asincol, por el presunto delito de falsedad en documento privado. Su detención se produjo luego de que la Secretaría del Interior del Distrito de Cartagena notificara que habían incongruencias en los documentos suministrados por el mencionado gestor individual para la realización del evento Fiestas Patronales Caño del Loro, que se llevaría a cabo el pasado 16 de marzo en el corregimiento de Tierra Bomba, Bolívar. Durante la reunión convocada por el ente administrativo, se pudo verificar que la autorización que aportaba Asincol para la ejecución de las obras, entregada supuestamente por el maestro Luis Tower, era falsa, lo cual fue corroborado por el mismo autor en conversación telefónica con la Secretaría del Interior, quien manifestó que él no había hecho entrega de ningún contrato de mandato al mencionado gestor individual y que la firma del documento no era la suya. Asimismo, ratificó que Saico era la única sociedad que representaba sus derechos. En consecuencia, el mencionado artista procedió a radicar la respectiva denuncia penal ante las autoridades competentes por el presunto delito de falsedad en documento privado, lo que sustentó el arresto del señor Edgar Correa, representante legal gestor individual Asincol. Asincol realizó el cobro de los derechos de autor por el uso de obras que solo representa Saico, dinero que por orden de la Secretaría del Interior tuvo que ser devuelto a los organizadores del evento. El ente administrativo concluyó que el actuar irregular de Asincol pretendía hacer incurrir en error a la administración y asimismo vulnerar los derechos de los compositores. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.